Aquí estoy, con la bicicleta que ha llegado a Montenegro y estoy recorriendo la costa que va desde Bar hasta Budba. Y la verdad que aquí es increíble, es muy bonita. Aquí tenemos Svati Estefan, una pequeña islita que es preciosa, con todas las casas aquí al lado del mar. Gracias por ver el video.